Gira la Fiscalía General de la República órdenes de aprehensión contra el exgobernador de Nayarit, Roberto S. y su hija Liby S. ambas por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Un juez determinó que sólo con una orden de aprehensión lograrán que se presenten ante la justicia para responder por las operaciones en contra de las finanzas públicas del Estado.